Una segunda parte con los chicos de un techo para mi país donde seguramente te van a emocionar y hacer pensar por qué es tan importante esta ONG Bueno, mi nombre es Gastón Aramayo soy uno de los jefes de cuadrilla en Barrio Bicentenario bueno, a cargo mío y con otra cojefa tenemos a cargo ocho voluntarios más donde bueno, somos una cuadrilla que estamos encargados de construir una casa, una familia Mi nombre es Ariel Ricardo Toledo Mi profesor soy gozador, soy deportista hace un año que vivo en este barrio ¿Hace cuánto te enteraste que te iban a hacer los chicos de un techo para mi país acá? Hace la semana pasada ¿Pues cómo pensás que te va a cambiar? Bueno, en adelante me hago una casa es lo mejor que te puede pasar para mí y para mi familia la necesitamos mucho Yo me llamo Miguel Colque estoy en el barrio Centro Cívico de hace más o menos un año y dos meses aproximadamente ¿Cómo te enteraste de los chicos? ¿Cómo los conociste? Y yo ese día estaba trabajando y vinieron a ofrecerle, a proponerle esta de la casita a mi señora y ella cuando me contó a mí yo primero no lo creía porque pensaba que solo venían y preguntaban porque pasaron mucho haciendo tipo de propuestas y de alguna u otra cosa, de propuestas políticas en general y la verdad que después me sorprendí cuando vinieron y vi que era algo más serio y que parecía que la cosa venía en serio y bueno, me puse muy contento también porque es algo bueno para gente que por ahí, como nosotros que por ahí no tienen la posibilidad de armarse su casa bien y esto es como una oportunidad que nos da de tener una casa digna Yo soy Guadalupe, voluntaria en Techo para mi país principalmente lo que nosotros vemos es que la realidad no es la que nos muestran sino la que nosotros conocemos yendo a los barrios nosotros ir a un barrio, ver cómo vive una familia en un día de lluvia, en un día de mucho calor en un día de mucho viento, ver cómo sufren la situación ver cómo la pelean todos los días, que trabajan levantan a las 6 de la mañana, se acuestan a las 2 de la mañana por ahí trabajan toda la noche no pueden estar nunca en su casa porque tienen que estar todo el día trabajando los chicos van a la escuela caminando, les quedan lejos y un montón de problemas más que nosotros pensamos que es una falta de oportunidad es injusto para nosotros esa situación y nos llega nosotros creemos que las oportunidades se las tienen que dar a todos por igual y por eso es por lo que trabajamos, eso es lo que nos motiva y ahora me siento muy feliz teniendo una casa nueva sabiendo que un progreso más en la vida y una felicidad más para mí y para mi familia que vamos a estar bien y no vamos a tener problemas por lluvia, ni viento, ni nada de eso ¿Cómo te llevas con los chicos? ¿Qué tal es la relación? Muy buenos los chicos, muy buenos muy buenos, todos son charlatanes, te hablan ninguno es serio, ninguno anda en general no es que solo los que vinieron acá sino que todo lo de cada casilla yo observo que todos son gente buena que hablan, que te saludan que están todo el tiempo con sonrisa y por ahí viste que por ahí deben estar cansados dos días no van a su casa yo sé que están en una escuela y bueno, yo pienso que si yo estaría en su lugar por ahí andaría un poquito idiota o algo de eso pero yo veo que ellos no están, que ellos están siempre sonriendo siempre atentos a las cosas de la casa para terminarlo rápido y bueno, te ayudan a construir así que construimos junto la familia mientras, bueno, mi jefe de familia me ayudaba a construir la familia, la jefa de familia nos cocinaba así que cuando menos nos dábamos cuenta teníamos la comida lista íbamos, comíamos y seguíamos trabajando y bueno, la verdad que la verdad que es una experiencia hermosa también compartir con la familia sus experiencias de vida cuál es su historia cuál es su vivencia ni charlar con ellos compartir, saber qué es lo que sienten qué es lo que piensan y es una experiencia muy grata y satisfactoria en volver de una experiencia como esta al otro día se siente muy bien, la verdad espero que la gente tome conciencia de los chicos que hacen esto que traten de tratarlo bien de darle cosas buenas porque la verdad lo que los chicos hacen es algo muy grande porque lo hacen sin ningún sin nada, nada a cambio sin perder nada a cambio lo hacen, colaboran voluntariamente es muy buena onda todos los chicos y estoy re contento porque bueno, estoy contento yo y están contentos mis hijos y mi esposa también porque por ejemplo en esta casa las chapas son nuevas y no se me va a llover en el techo como en la pieza que yo tenía se me llovía en el techo por ahí entraba agua y es muy linda la casa por dentro y bueno primero que nada le doy gracias a Dios por esto y le doy gracias a los chicos y le doy gracias al que empezó este proyecto de un techo para mi país la familia la fuerza que tienen las familias las ganas de salir adelante y eso nos motiva a estar hoy aquí y a seguir trabajando dentro del techo o por ahí en otros lugares para cambiar esta realidad que a nosotros nos indigna nos molesta porque creemos que se puede mejorar porque creemos que nosotros los jóvenes tenemos la fuerza necesaria como para hacerlo bueno la verdad que invito a cualquiera que se quiera sumar es muy bueno uno por ahí llega sin saber nada de nada nunca en su vida haber clavado un clavo y todo se aprende se hace mucho más fácil con el trabajo en equipo y bueno la verdad que uno agarra mucho cariño a la familia en tan poco tiempo y la familia a la vez también la verdad que ellos cuando te agradecen vos sentís que te dan ganas de agradecerle a ellos por abrirte las puertas y bueno uno se encariña rápido y y es algo hermoso la verdad es algo hermoso y bueno yo le di un mensaje a la gente que si por ahí van y lo encuestan si son de un techo para mi país que crean que es verdad lo que ellos dicen que no es una estafa como muchos piensan porque en el momento que yo acepté por ahí le conté a algún algún amigo o a alguien y me dijeron no tened cuidado porque puede ser mentira pero no es mentira es verdad si son de un techo para mi país es verdad y te lo hacen ellos me dijeron el 8 estamos acá y el 8 estuvieron acá incluso antes una semana antes estuvieron trayendo las cosas no es que vinieron justo ese día y me dijeron todo no vinieron me avisaron mira el sábado me vinieron me confirmaron el sábado empezamos y empezaron ese día que ellos me dijeron por ahí se piensa mucho que la juventud está perdida o que por ahí no le importan estas cosas pero sin embargo hoy somos 300 chicos los que estamos aquí luchando por este derecho humano que es el de la vivienda digna para que todos tengan un techo donde vivir que no se les huele que no se les llueva que no haga tanto calor que no duerman sobre el piso entonces la juventud hoy está cambiando hoy queremos otra cosa no queremos ser el futuro queremos ser el presente queremos trabajar hoy para que mañana estas cosas no ocurran hoy tenemos la fuerza necesaria para estas cosas entonces tenemos que aprovechar todas nuestras ganas nuestra alegría nuestra iniciativa nuestras fuerzas para cambiar hoy la realidad que nos molesta le quiero dar un aplauso para los chicos para ellos un fuerte aplauso no queremos ser nuestra esperanza no queremos ser y nos vamos a seguir nos vamos a seguir